Sí, el jueves va a ser el lanzamiento en la vieja terminal con la presencia del subsecretario de transporte de la Nación y bueno, ya estamos, ya todo el trabajo previo que se hizo va a empezar a rodar ahora el próximo jueves. Hay gente que todavía dice que no la ha logrado sacar, que se le complica, ¿qué es lo que estaría sucediendo? Bueno, nosotros tuvimos 10.000 tarjetas gratuitas que son las que se entregaron hasta hace un tiempo atrás. Luego hay un sistema de Nación Servicios que pone a la venta a través de diferentes distribuidores en comercios que son los por ahí habilitados para la comercialización de las tarjetas. ¿Por qué solo 10.000 gratuitas? Nosotros pedimos 20 y Nación asignó 10.000, o sea, nosotros pedimos 20. A su vez estamos en tratativas de comprar tarjetas para venderlas al precio oficial y garantizar el acceso al precio que corresponde. ¿Que son 25 pesos? Que son 25 pesos. Estamos en todo el proceso administrativo para lograr eso y bueno, poner a la venta ya que tenemos acá en la dirección de tránsito, en la oficina de licencias, la caja y todo el sistema como para poder implementarlo. Estamos ansiosos para que eso también se pueda plasmar y bueno, garantizarle al usuario del transporte público el acceso a la tarjeta porque no es solamente el por ahí, inclusive el que ya la sacó, el que ya la retiró en tránsito, en los diferentes lugares donde estaba a disposición. En el caso de pérdida, rotura, lo que sea, la segunda tarjeta ya no es gratuita, ¿no es cierto? La hay que comprarla, entonces lo que vamos a tratar en lo posible es que ni bien lo antes que se pueda poner a disposición esas tarjetas al precio oficial. En ese mismo lugar que la compra, supongamos que la compra al precio oficial, hay algunos que la están vendiendo, hay otros que se han avivado. ¿Ya la carga? Ya están, el sistema ya está preparado para la carga como para la venta. Oscar, al principio van a estar juntos, digamos, el boleto, uno va a poder pagar o con la tarjeta o con dinero. Sí, al principio está estipulado, eran entre dos y cuatro meses que van a convivir los dos sistemas. No es que a partir del jueves el que no tenga la suba ya no va a poder subir al colectivo. O sea, a partir del jueves van a comenzar a funcionar el sistema SUE y por alrededor de tres, cuatro meses va a estar conviviendo con el boleto de colectivo que todos conocemos. ¿Falta mucho todavía? ¿Cuántas personas calculan ustedes que ya la sacaron y cuántas faltan? Bueno, se sacaron 10.000 y más algunas otras que ya se han comprado. Está estipulado que alrededor de 12.000 usuarios son los que utilizan el sistema de transporte público. Así que estarían faltando, qué sé yo, 2.000 tarjetas aproximadamente para aquellos que la sacan por primera vez. Pero ahí hay un problema, perdón, porque hay 12.000 que lo usan regularmente, como vos decís. Pero después hay personas que no lo usan regularmente como, por ejemplo, para ir al cementerio. Pongamos un ejemplo, para un aniversario o lo que sea, pero no es que usen, sino que lo usan en esos casos, que en algún momento igual la van a tener que tener. Por eso es que nosotros estamos gestionando la posibilidad de tener tarjetas al precio oficial, para aquellos que todavía no la han sacado. Iván, ¿cuándo podrían llegar esas tarjetas? A ver, cuando depende de otras áreas y demás, yo no te puedo asegurar y decir, bueno, en un mes están. Vamos a tratar de que estén lo antes posible, para garantizar, de todas formas, siempre y cuando estén antes del límite del uso de la obligatoriedad, del uso de la tarjeta, que sean entre 3 y 4 meses, estamos a tiempo todavía.